Y anda en poca la noche que esperé Cada calle al laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Tiempo fiel, mi corazón se me desarma Me haces bien y tiende lucir sin mi amor Creí en ti y en ese amor Que me vuelve indestructible Y de tu momento me caí de libre Creí en ti y en mi dolor Sé que dos kilómetros serás Mis fantasmas Más hoy por fin Están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un encendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron con tu voz Te seguí y describiste mi futuro Es aquí mi único lugar Seguro creo en ti Y de este amor Que me vuelve indestructible Y de tu mi caída libre Creí en ti Y mi dolor Y mi dolor Sé que dos kilómetros serás Mis fantasmas Más hoy por fin Están en paz Creo en ti En tu que me vuelve indestructible Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti En tu dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas Hoy por fin estoy en paz